¿Qué es la desidia de sugerencias y reclamaciones? Porque la mayoría de los casos no la van a obtener. Por enmarcar un poco el asunto, en este ayuntamiento tenemos un sistema de recoger sugerencias de los ciudadanos, que no son otra cosa que ideas o manifestaciones de nuevas ideas, de nuevas necesidades percibidas por los ciudadanos, y recibir también reclamaciones, que son las quejas del funcionamiento de servicios públicos, que son manifestaciones de expectativas insatisfechas de los ciudadanos o simplemente disconformidades con la actuación municipal. Estas sugerencias o reclamaciones pueden presentarse en el ayuntamiento a través de cualquier instalación municipal, a través de un escrito en cualquier instalación municipal, o a través de medios telemáticos de la página web, con un sistema propio de sugerencias o reclamaciones, y a través de las llamadas telefónicas al ayuntamiento. Este sistema, que nació en 2005 en el ayuntamiento, tiene un reglamento orgánico de desarrollo que crea una comisión especial de seguimiento de las sugerencias y reclamaciones, cuyo régimen de convocatoria es cada seis meses, con los grupos municipales y los técnicos encargados de calidad de este ayuntamiento, para ver el estado de las sugerencias y reclamaciones, para ver qué concejalía tiene más quejas, cuál contesta más rápido y en qué plazo se van contestando a las reclamaciones. Este sistema que les cuento nació en el año 2005 y desde entonces está impoluto y sin tocarse, puesto que no se ha llevado ningún tipo de mejora. Imagínense una aplicación informática que depende de la página web del ayuntamiento, nacida en 2005 y que lleve diez años sin tocarse el nivel de actualización y de agilidad que tiene que tener esta plataforma. Lo que venimos a denunciar es que hay una absoluta desidia por parte del alcalde de Javier Cuenca a las interacciones de los ciudadanos con el ayuntamiento, que ha levantado un muro a la participación individual de los ciudadanos y que no podíamos esperar otra cosa del que fue delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete, que iba con su presidenta a los pueblos rodeado de un séquito de guardias civiles que les protegían de la ciudadanía porque siempre han intentado separarse de aquella información que venga directamente de la ciudadanía. Desde diciembre de 2014 no hay nadie en este ayuntamiento, ningún técnico en este ayuntamiento encargado de gestionar las sugerencias o reclamaciones que llegan al ayuntamiento. Desde que desapareció el servicio de calidad de este ayuntamiento no hay ningún responsable técnico que se encargue de, cuando recibimos una queja o una sugerencia por parte de un vecino, de un ciudadano, de hacer el seguimiento y buscar la respuesta de esa queja o de esa sugerencia. Simplemente hay una trabajadora municipal que, a su buen entender, va derivando a las quejas que van llegando a los servicios sin que estos respondan o tengan algún tipo de respuesta o de satisfacer aquella necesidad que está pidiendo el ciudadano. En lo que llevamos de legislatura, por no achacarle errores del pasado al señor Cuenca, en lo que llevamos de legislatura no se ha convocado ni una sola vez a la comisión de sugerencias y reclamaciones. Ni una sola vez. Recordemos que el régimen de sesiones es cada seis meses. Hemos pasado ya más de seis meses de legislatura y no se ha convocado ni una sola vez. Por tanto, no tenemos conocimiento del estado de las sugerencias y reclamaciones en 2015. ¿Cómo será el informe de las sugerencias y reclamaciones que avergüenzan al propio alcalde tanto como para no poder mostrárnoslos? Si acudimos al último que tenemos, que son los de 2014, entendemos que el Partido Popular nunca ha sido amigo de facilitar el acceso a los ciudadanos de este ayuntamiento, puesto que vamos al 2011 y vemos que el porcentaje de sugerencias no respondidas no llegaba al 20%. En 2011 no llegaba al 20% a aquellas sugerencias sin respuesta y en 2014 casi rozan el 50% de sugerencias planteadas a este ayuntamiento sin respuesta. Es decir, casi una de cada dos quejas o sugerencias que llegan a este ayuntamiento en 2014 no tenían respuesta. Hoy no tenemos informe de 2015, pero entendemos, por las quejas que nos han venido de los ciudadanos, que es mayor. Podría estar dándose la circunstancia que más quejas no se contestan que aquellas que sí que obtienen una respuesta. ¿Qué pasa con este sistema? Que a raíz de no contestar la gente ha ido dejando de plantear cualquier tipo de sugerencia o de queja de los servicios municipales. Y así vemos como en 2011 las quejas eran en torno a los 1.400 al año, 1.400 interacciones con el ayuntamiento entre sugerencias y quejas. Y en 2014, cuando la falta de respuesta rozaba el 50%, en 2014 esas intervenciones no llegaron a 650. Es decir, menos de la mitad porque más de la mitad no se contestan. Por tanto, la gente decide plantearlas desde otro punto de vista o a través de otros medios que no a través de la participación porque sabe que aquí se encuentran con los muros cerrados. Por tanto, queremos denunciar que el alcalde tiene los ojos, los oídos y las puertas del ayuntamiento cerradas a las sugerencias ciudadanas, que continúa la estela de Caben Bayot y continúa gobernando a espaldas de la ciudadanía sin oír y sin saber lo que la gente necesita, sin ser consciente directamente de las quejas y por dónde van los problemas vecinales. Queremos decirle a la concejala de participación, a Llanos Navarro, a la concejala, que deje de perder el tiempo en señalar si este grupo sabe o no sabe las cosas que denunciamos y se preocupe de atender a su área, que está bastante desatendida, que la participación no es solo ir a merendar y hacerte una foto con las relaciones pericinales de los barrios, sino que hay que permitir que la gente también individualmente se exprese, que hable, que opine y que además tienen derecho a recibir una respuesta. Queremos exigir la convocatoria urgente de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para que la oposición conozcamos el estado actual de las sugerencias y reclamaciones en este ayuntamiento, el estado actual del nivel de atención ciudadana en este ayuntamiento, que entendemos que es absolutamente deficitario. Denunciamos que las reclamaciones que están llegando actualmente están cayendo en saco roto. Hoy es más fácil que un vecino reciba respuesta si coge un mensaje, lo tira en una botella y lo tira al mar que si lo hace a través del sistema de reclamaciones de este ayuntamiento. Y por último, queremos animar a través de los medios de comunicación a los ciudadanos que quieran presentar una queja, una sugerencia al ayuntamiento, que además de presentar a los registros oficiales nos hagan llegar una copia al Grupo Municipal Socialista para que seamos nosotros quienes nos encarguemos de hacer la presión y el seguimiento para que obtengan la respuesta en el mayor breve espacio de tiempo posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!